Aquí la capacitación en San Luis, nuevamente la red ha firmado convenio con casi todos los partidos políticos que están participando en esta elección y bueno, ha habido varios inscriptos en todo el país y aquí en San Luis también. Esta es la primera que se va a hacer aquí en San Luis, pero siempre se está trabajando durante el año, hemos estado capacitando en escuelas, siempre nos invitan a disertar, ahora lo que está el tema este de la boleta única papel, la boleta electrónica, pero bueno, siempre la red trabajando en la consolidación de fiscales y bregando por la transparencia, ¿no? ¿Esta capacitación dónde se va a dictar? Esta capacitación se va a dictar en las oficinas de la calle Belgrano, 777, hoy a las 19.30 horas, así que convocamos a todos los fiscales que se anotaron voluntariamente y también a todas las personas que les interese fiscalizar y ingresar al mundo de la red de ser fiscal acá en San Luis, los vamos a estar esperando esta tarde. ¿Aproximadamente cuántas personas se han mostrado interesadas? Y tenemos una base de datos, aproximadamente habrá 50 personas distribuidas a lo largo de toda la provincia, tenemos también gente del interior que también se va a capacitar a través del formato online. Las preguntas más frecuentes es cómo realizar, por ejemplo, el cierre del escrutinio de los votos, o sea, el cierre de las mesas, es más que nada, preguntan específicamente por la tarea de ser fiscal de mesa y después, bueno, gente que ya se incorpora al mundo de la red consulta la posibilidad de poder llegar a ser en algún momento fiscal general de establecimiento. Bien, ¿se extiende algún certificado que ya te habilita como fiscal o al menos te da, digamos, un respaldo para poder cumplir esta función? Sí, porque ellos quedan en la base de datos de la red ser fiscal y nosotros los contactamos con los partidos políticos avisándoles que ya ellos realizaron la capacitación. ¿Por qué se hace únicamente en esta instancia de las PAS? Porque la red ser fiscal es una red nacional, sí, entonces, bueno, actúe en las PAS o en las generales y en un posible ballotage para que sea de una moda más transparente y también para poder ayudar a aquellos partidos chicos que les cuesta conseguir fiscalización, así que, bueno, para poder colaborar desde allí, pero también siempre invitamos a los presidentes de mesa o a los fiscales generales porque es apartidario y pueden participar todos, es una capacitación abierta y hay mucho material también en la página, que es www.redserfiscal.org. Totalmente gratuita. Totalmente gratuita, pueden participar y, bueno, consultarnos, siempre estamos online y el día de la elección va a haber una página activa ahí dentro de esa página por un mapa del delito, por cualquier fraude que puedan denunciar o que vean en su escuela para que se puedan comunicar.